En este escenario, a una dama, pero para presentarla a ella, yo digo siempre que las mujeres son mejores para suspirar que nosotros los varones, no sé por qué. A nosotros nos cuesta un poco. ¿Se atreven a suspirar o no? ¿Cómo es? Las damas nada más. A ver los varones, ¿cómo suspiramos los varones? A ver si se recuperan las damas, una vez más. Por ahí va mejor. A ver los varones, no me dejen mal. Todo esto para recibir a una dominicana que es encantadora, que tiene una voz linda, que se llama Ángela Carrasco. A ver los varones, no me dejen mal. Que sale a tu encuentro y no vuelve jamás, que vive por ti, que late por ti, que canta y respira por ti, que muere a tu lado matándome a mí. Mi cama vacía suspira por ti, mi pecho vacío suspira por ti, mis manos vacías suspiran por ti, hasta mis sueños vacíos suspiran por ti. Por eso esta noche no puedo dormir ni un poco, y este juego de la rueda, rueda que es mi maldición. Para ella de mi corazón se está volviendo loco, te miro, no sé si te miro, me sobran suspiros, me falta tu amor. Que larga es la noche, que corto el suspiro, que oscuro que vivo es lo que la armada, que negra es la pena que roba el sentido, que blanco el suspiro que quiere volar, que vive por ti. Que late por ti, que late por ti, que canta y respira por ti, que muere a tu lado matándome a mí. Mi cama vacía suspira por ti, mi pecho vacío suspira por ti, mis manos vacías suspiran por ti, hasta mis sueños vacíos suspiran por ti. Por eso esta noche no puedo dormir ni un poco, y este juego de la rueda, rueda que es mi maldición. Parece que mi corazón se está volviendo loco, te miro, no sé si te miro, me sobran suspiros, me falta tu amor. Por eso esta noche no puedo dormir ni un poco, y este juego de la rueda, rueda que es mi maldición. Parece que mi corazón se está volviendo loco, te miro, no sé si te miro, me sobran suspiros, me falta tu amor. Me sobran suspiros, me falta tu amor. Gracias, un aplauso bien fuerte para mis bailarines Yangui, Yang René, y para este ballet de puro chilenos, del coreógrafo Hugo Urrutia. Gracias, de verdad, gracias. Yo hace un momentito, hace una hora más o menos, miré a Don Francisco en la televisión, estaba hablando con el noticiero, estaba hablando de lo que estaba pasando aquí. Y yo pensé, bueno, qué buen actor es, porque estaba totalmente triste, diciendo que él no sabía lo que iba a pasar, porque todo estaba como muy parado. Y hace un momentito le pregunté, ¿de verdad estabas así? Y dice, Ángela, se ha comenzado a mover todo en los últimos momentos. Yo pienso que todavía falta muchísimo por hacer, y queda muy poquito tiempo. Por favor, colaboren todos, de verdad. Gracias. Clavado como una flecha Tu viajas, en mi corazón, como una carta, sin ser mi tente, llevo tu amor. Regaló como un perfume, por ver a la vida de mi alma, y me emborracho con esos versos que te robé. Por ti, por ti, por ti, por ti mi corazón es una nube, que hace parada, buscando amor. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti mi alma es una nube, que llueve en besos, y cubre el sol de tus ojos. Tu mano es una nube, que llueve. Tu mano es al canciones, me entiende, y contente, deja, grande mi amor. Herida y la distancia sangrando por tu recuerdo Ando perdida, pescando sueños que tuve ayer Por ti mi corazón es una duela que anda en parada buscando amor Por ti, por ti mi alma es una nube que muere en besos y cubre el sol Por ti en tus ojos, tu mano es un sol que me desciende Y no te deja darte mi amor Por ti mi corazón es una duela que anda en parada buscando amor Por ti, por ti mi alma es una nube que muere en besos y cubre el sol de tus ojos Tu mano es un sol que me desciende y no te deja darte mi amor Por ti mi corazón es una duela que anda en parada El aplauso es para Ángela Carrasco Que también ha tenido la gentileza de venir desde la República Dominicana Gracias Ángela por acompañarnos en nuestra Teletón Muchas gracias, sigan así de verdad, gracias Quiero que te lleves un recuerdo de nuestra Teletón Y que te lleves un gran gran aplauso del público Gracias Ángela